Mira, si esta persona te vende mercancía americana y te da una factura, en la factura debe venir el número de pedimento. ¿Lo trae? Debe venir el número de pedimento, ¿sale? Entonces, de ahí checa. Acuérdense que existen empresas factureras. ¿Qué son las empresas factureras? Agarras dos Pancho López o un Pancho López y un Pancho García, que son dos teporochos, son dos borrachitos. Y ojo, no quiero ser respectivo, pero así es la táctica, ¿va? Agarras a Pancho López y a Pancho García, son dos borrachitos. Me los bañas, me los rasuras, me los peinas, les pones traje. Ah, eso es una SSB, los llevas al SAT y aquí están los representantes legales de la empresa. Abren la empresa. Esas son las factureras, ¿eh? Había personas físicas que eran ancianos o que había... Había personas físicas que estaban muertas. Agarraban RFC de personas fallecidas de 100 años ya y las tenían tributando en el RFC como RIF. Y eran factureras. ¿Y qué son las factureras? Empresas que simplemente te venden una factura, aunque no exista la relación comercial o exista el producto y te están facturando. Y si a ti te factura una empresa facturera, te da una factura y te da el producto que es de contrabando, pues tú le pagas. Y tú dices, para mí me dio el producto, no es de justicia. Sí, pero esa facturera no importa la mercancía legalmente, no tiene cómo soportarla. Entonces, en algún momento, acuérdense que ya todo es electrónico. El Salva Set Mash. A ver, esta persona, a Nefantasy le compra mercancía a Pancho López. Pero Pancho López, hemos visto que solo factura mercancía, no tiene pedimentos de importación. Vamos con Pancho López. Pancho López desapareció. Con Pancho García la empresa. Entonces, ¿con quién vamos? Con la persona que le compró facturas. Porque ellos van a pensar que tú le compras facturas a esa empresa. Cuando vayas tú y le digas, no, es que yo sí tengo aquí la mercancía, la vendí y todo. Pues, vamos a ver cómo te va. Porque al final le compras facturas a una facturera. Sí puede salir de la bronca, no te voy a mentir. Pero vas a tener un tema legal con abogados de demostrar que si en realidad tú depositaste el dinero, que tú vendiste esa mercancía, que tú vendiste tus facturas de la venta, que tú no sabías que esa persona te vendía facturas, o que vendía facturas, o que la mercancía era ilegal. Por eso te digo, que tu factura tenga el número de pedimento nada más, que cumpla con los requisitos del Código Fiscal de la Federación. Y no tengo ningún problema, ¿sale? Muchas veces esas factureras me he fijado que importan por Monterrey, pero el domicilio fiscal está en Michoacán. Y Michoacán es zona caliente, nadie puede entrar, ni el SAT, ¿sale? Hay que tener mucho cuidado.